Yo soy el que aparece por la madrugada, yo soy, pero es que son las seis de la mañana. Y este año el tipo me lo rey, no traigo ni la piel, hoy solo soy un alma. Soy el que esconde las cosas que tú no encuentras, y cuando va tu madre la pongo en su sitio. Soy el que ha descolgado el antifaz del barco, cantando Manolito. Soy el que lleva todo el concurso atormentando, y dando miedo al jurado. Apareciéndome de noche en su cuarto, parece que ha funcionado. Soy el que aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Soy un alma competente que dejó cuentas pendientes, aunque pueda parecer un escayolista. Soy la presencia de mi alma, un pedazo de fantasma, tengo una gasolinera en la autopista. Si en cabiz hay que morir, más compañía pa' mí, pues soy un ente, buena ente. Por lo menos en carnavales no te asustas en la calle, de encontrarte conmigo aunque no se anora. Cuando al lado de un tablao, ya la he encontrado enrollado, a darme y de cóndor a la exploradora. Si en cabiz hay que morir, más compañía pa' mí, porque yo soy mi alma. Que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Y donde más no cabe un alma, allí me meto a dar la lata poseído por el bombo y por la caja. Y sonaré todos los días como una psicofonía, que es la gente la que mandaba encantada. Porque baila, porque goza, porque canta. No es mi alma, que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal. Y dice que el bien está aquí, come la mama, mami, los mi alma. Los mi alma, chirigota de Antonio Álvarez Vizcocho. Y la dirección de Ernesto Urmeneta. De San José de la Rinconada, de la provincia de Sevilla, tierra carnavalera. Llegan estos fantasmitas que si alguien estaba dando la cabeza, ya te has despertado y estás tarareando la canción. No te la vas a poder quitar de encima. Música de son de sol, también incluyen en la presentación a las quechus, con el famoso Aserejev. Y han cambiado la letra, ¿eh? Sí, vienen fuertes, vienen fuertes a competir. Yo sabía que iban, después de estrenarse el sorteo, que iban a cantar más o menos a esta hora. Y han metido eso de las seis de la mañana. 17 años presentándose Antonio Álvarez Cordero al concurso con su chirigota. Segunda vez en la final. Sí, pues no te vayas todavía, aquel muerto Manuel que tantas buenas impresiones causó. Como buenas impresiones causan esas sábanas que se levantan y se quedan ahí durante todo el repertorio. La verdad que la puesta en escena es de lo más original. Tiene un punto ahí, Vite el Chus, ¿verdad? El miedo es algo inherente al conjunto de la gente y te lo dice un fantasma. El miedo te vuelve loco Y se te mete en el coco Como lo de las mías La mar es en forma de paz Aquí hay miedo a las alturas Al ascensor o a las dudas Como cualquier ser humano Hay miedo a lo que no se conoce O acusarte una noche Con el coche a Ortega Cano Asustar la casa del terror Ni asustan ni nada Los que allí trabajan cuando dan miedo Es cuando terminan de trabajar Y al mirar los precios de hoy en día Más que la oscuridad Miedo lo que da es un aro encendía No hay nadie que no le tenga Miedo a una carta de hacienda Certificada a tu casa También hay feliz de miedo Y por miedo me refiero A las que hace Mario Casas Hay miedo a cosas sencillas Como a que Víctor Casillas Escriba algo en el Twitter Y de miedo tiene la cara Más de uno que me he encontrado Que aparezco para su palo Pero soy yo el que se ha riñao Y después de esos tres añitos Contando males Esos miedos no son nada Miedo es lo que me da miedo Carnavales El primer paso doble de esta chirigota Muy altipo, ¿eh? Dedicado al miedo A diferentes situaciones que dan eso que aquí llamamos indama o yuyu Digo, ya están los fantasmitas haciendo tipo Por supuesto el paso doble de bizcocho suele ser de los de tono humorístico Sí Él maneja el doble sentido como nadie Viene con muchas ganas después de haber sido considerado pues un cajonazo en el carnaval de mayo Con la que ya gente con chispa Y el punta jurado al que ha hecho referencia el poeta, el gallinero Es el que mejor se mueve en el escenario, ¿eh? En Jairo, se llama Jairo Y no vea la de huerta que da por ahí El bailecito ya se está poniendo de moda Entre sus componentes también está José Yélamo Que se va a ir de aquí a trabajar mañana a Madrid Conocido presentador de un programa a nivel nacional en televisión Y que ha estado ensayando con ellos pues desde septiembre Me gusta mi encortadura Me gusta mi encortadura Sendarme al sol con el gago Algo cuñano y al ojo Me gusta enseñarle las letras que hago Si hay gente que con el tema de Cádiz y Sevilla Se pone malaje Le pongo un mensaje Por la noche a mi portilla Si aquí hay verdín Es por la magia de mi amigo Manolín Y eso es así Lo mismo que sin Sonia y sin Pandí Posiblemente no estaría aquí Si traigo mi chirigota cada febrero Con el pucho no me falta a mí de nada Y tengo mi casa en el mentidero La carga que a mí el cascana siempre me ha dado Una noche con la talla Con el sitio de cervecita por el mercado Con gente con la que nunca sentí frontera Las chirigotas del aire Los niños de la cantera Cuando vengo a la caleta Y bajo al embarcadero Siempre encuentro algún amigo Que me regalo febrero Y aunque no sea capitano Hice un carnaval mi vida Y está anclada a esta ciudad Yo nunca vi que he ganado Antes de esta gran final El segundo paso doble Que han cambiado la música Es la misma que utilizaron en preliminares En el paso doble de medida Y vuelven a cantar la Cádiz Y de esta manera ellos agradecen A personas concretas A nombres concretos Por qué ellos están en el carnaval Y han nombrado a Ángel Gago A Manolín Santander A Bocuñano Guama Bocuñano Bueno, si es que son unos chirigoteros Además que se alquilan su pisito Aquí todos los carnavales No faltan nunca en la calle Que eso es de agradecer Aunque tengan que atender A lo mejor compromisos Y actuaciones Siempre Se los Los podemos encontrar en la calle Y con qué humildad Cantan siempre a Cádiz Vienen estos chirigoteros Haciendo alarde de ese compañerismo Me encanta Y además eso Con dos músicas de paso doble Que no es fácil hacer una Imagínate dos Muchas veces mi cuñado Que es quien me asusta Ahora dice que a fotógrafos se mete Porque le han dado Instagram Cuatro me gusta El gachón se ha creído ya Que es el Miguelete Y nos saca una buena foto Y cuando atardece por la caleta Y en los carnavales Y bien arpaña Me saca siempre la cara del soleta Pa' que tú te hagas una idea De lo malo que es mi cuñado Ella foto en Semana Santa Y hasta la vida Y la saca con los ojos cerrados Al siete años lo ofendido No le gusta mi efecto No pasa nada Ni vuelvo al más allá Con su muerto Con su muerto Este año en el concurso hay competencia Pa' llegar a la final fue una psicosis Porque con las chiribotas Te hagan fuerte Y es normal cuando todos los notas Están en el clofín Un cameo en el escenario Puede ser lo que se ha hallado de menos Que bella de gente y de invitados Ya parecía el falla Doña y Moreno Y si gustan los efectivos A mí me parece perfecto Pero yo lo de los cameos Es que no lo veo Y no lo haría Pero ni muerto Si eres que yo lo que es mío Y ahora en un cambio y efecto No pasa nada Te vuelvo al más allá Con su muerto Con su muerto Bueno, bueno Ahí está esa tanda de cuple Con el remate de ese cameo En el que ha salido Manuel O sea, que acaso no lo han reconocido Aunque ya en otra dimensión Ya está el espíritu El espíritu de Manuel Exactamente Le vimos aquí en el falla En ese ataúd Que estábamos en el velatorio Y ya pasó a mejor vida Y se codea con ellos Ahí está La ha sacado de nuevo Porque la ha reclamado el público Nunca un muerto fue tan famoso Qué bueno Tenía que salir, claro Si el tipo lo estaba pidiendo Sí, sí Un autor que sabe escribir De la muerte Venga, lotero Lo he hecho entero La puerta estaba cerrada Y allí San Pedro en persona Del cielo y tenía la cara No me dejaba entrar No me dejaba entrar cielo Como un portero del moda Sí, sí, ya venía un zapato 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 Que cada noche me invocaba Con la tabla de la huija Y entre los muros de la sombra Por video psicofonía Yo le decía Yo le decía Dime, canina Me declaré en una sesión de espiritismo Aunque para mí eso es una falta de decoro Me presencié para que ella me viera este tipo Y nada más verme me dio la huija de oro Como el de gos Yo le cogía la mano Y sin un bucaro Alí catao por dentro Pero cortamos Porque siempre la dejaba A medio Así que baby Tú no me invoques Que yo busco un castillo Ya no quiero tu bloque Ya decidí Que el carnaval ese alma Con todos mis espectros Con todas mis almas Salgo de fecha Y alocao Y ni volando Yo me libro De pizargo un meao Huyendo de la media Un boy agobiado Mientras buscando un medium Hay gente por todos lados Y esta noche no me acuesto Porque un fantasma no duerme Y si tú eres De los que pa' orientarnos Entras en el cuarto silbando Tienes que empezar a superar El miedo a la oscuridad El miedo a la oscuridad ¿Qué tiene? Que eso está en tu cabeza Y tú estás fatal Si me ves en tu cuarto De madrugada Mi silueta dibujada Y es una silla que tienes De ropa en peta Y si cruje la cama O de pronto se mueve una caja Tú piensa que soy yo Que un espíritu bajo Y vestido de palomar a Dios Y santo, santo No era tanto Y el nombre se le quedó Santo, santo Era ese espíritu Y no vea la que formó En el mar Ya lo vemos Y después Bacé el follón Y en vez de espíritu santo Ya le decimos Ay, gorrión Y hace tiempo Que cuenta La historia De otro alba Llamado Begoña Si la nombras Delante Espejo Por la noche Te quedas Del plego Si gritas de noche Begoña 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 Verás que aparece Tu madre Y te pega una hostia Y yo te observo A la gente No me creo Tu rollazo Porque yo sigo Tus pasos Y se me viene Te felicito Que bien actúas Aquella vez Que conociste a alguien Que cocinaba Todo tu picante Y te comiste Todas salindillas Y yo sé Que tenías Almorranillas Que bien actúas De eso No me cabe duda A mí hizo falta Una muda Con tu papel Continúa Felicito Que bien actúas Y te pusiste Ciego por la noche Y en un contorte Pararon en el coche Allí ponía 081 Y tú diciendo Yo he bebido Sumo Que bien actúas Eso no te quepa dudas Aunque te fuiste En la grúa Con tu papel Continúa Felicito Aquella chica Aquella chica te dijo Nos vamos Y aquello se quedó Como una pasa Y le dijiste Sin ningún reparo Es la primera vez Esto me pasa Un premio Goya Ya voy desapareciendo Ya voy desapareciendo Me voy perdiendo En la nada Como los trabajos dignos Como las fotos buscadas ¿Qué pasó? No tengo cuerpo Y prefiero no tenerlo Antes que come aguacate Para poder mantenerlo Que así va a dar en febrero Eso es que estaremos Los dos igual de loco Se marcha este fantasma Que ha sido producto De tu fantasía Tú sabes que existo Pero no me has visto Como el canardo Andalucía Solo dejé mi alma Como hice en cada vida Que viví en el carnaval Y ya solo queda vagar y vagar Yo me voy pa' la calle Ya nos queda muy poco Y si aquí nos vemos Eso es que estaremos Los dos igual de loco No habrá triste Y tocarme con la marea negra Que no vale nada No vaya a ser eso Que guardo un ingreso En la caixa encantada Que aquí aparecen él Con mi alma Que se aparece por madre guantana Yo no había miedo de decir Y yo sabía que estaba maldito Que de siempre Quizá había dicho la gente Que yo era un paráneo Y se dije Que crimen es aquí Que crimen es aquí No es mi alma Y ya está registro ¡F Riley! ¡F t nochmal! ¡F t pirates! ¡Qué rebosa de alegría cuando llega el carnaval! ¡Vámonos, chocos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi cariño! ¡Qué bonita es mi ciudad! ¡Qué rebosa de alegría cuando llega el carnaval! ¡Seis y diez de la mañana, señores! Y con este ánimo, ¡qué arte más grande! ¡Ahí está, Alba! Con el bombo dándole, ¿eh? Ya levantaba el teatro, ¿eh? Han tenido que venir esto, mi arma, a levantar el teatro.